Llega una nueva señal para alegrar tus días. Te invitamos a que descubras UNIFE. De lunes a viernes, te esperamos con la mejor programación para toda la familia. Empezamos bien temprano, a primera hora, con información bien federal para que comiences el día sabiendo lo más importante. Después, juntos, decimos ¡Viva la vida! Y te llevamos mucha buena onda para que tus mañanas estén siempre soleadas. Luego es el momento de poner manos a la obra. Y para eso, abrimos el cofre de las ideas, que está lleno de sorpresas y buenas ideas que te van a sacar de más de un apuro. Para saber lo que pasa en el país y en el mundo, la mejor opción es escuchar la voz de la ciudad. Información objetiva, precisa y comprometida en sus dos ediciones diarias. Si de solidaridad se trata, nada mejor que tener cerca una mano amiga. Héroes anónimos que están siempre ayudando sin esperar nada a cambio. Para tratar los temas que a todos nos importan, nada mejor que escuchar y poder opinar. Con vos estamos, para que puedas expresarte, debatir y reflexionar con nosotros. Las tardes son más divertidas si la pasamos ATR, con música, diversión y haciendo lo que más te gusta. Para ponerle el broche de oro, te traemos dos historias atrapantes, con romance, acción y un mensaje que te llevará a saber que todo es posible. Primero, con Los Milagros de Jesús, una miniserie que relata algunos de los muchos hechos extraordinarios registrados en la Biblia. Luego, llega a Unifé la novela que batió récords en todo el mundo, El Rico y Lázaro. Dudú Acevedo protagoniza una superproducción estreno para la televisión argentina, que vas a poder disfrutar en familia por nuestra pantalla. Los fines de semana también tenemos muchas opciones para toda la familia. Empezamos sentándonos a la mesa contentos, con mucho humor y delicias para compartir en familia. Seguimos con lo que pasa detrás del deporte, conociendo a los protagonistas de diferentes disciplinas que nos hacen vibrar. Juegos, risas y el lado más cómico de nuestros conductores. ¿Dónde? En lo mejor de Unifé. Redes, novedades, aplicaciones e inventos encuentran su lugar en Unitec. Toda la tecnología en nuestra pantalla. Pero como al fin de No le puede faltar la música, tenemos las canciones que no podés dejar de escuchar. Son all this but gold this. El cine es mejor cuando se disfruta en compañía. Por eso, los domingos son de película. Somos Unifé, una nueva señal que llega para darte una nueva razón para ver tele. Hacerlo en familia. Para más información, ingresá a unifetv.com y sumate a Unifé. Sumate un buen día.